Este 13 de septiembre, fecha que se conmemora el 168 aniversario luctuoso del coronel Felipe Santiago Teclamaxi Saldaña y la gesta histórica de los niños héroes de Chapultepec correspondió a los integrantes del municipio de Panotla, el Arrio de Bandera, así como se sumaron jóvenes del Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario. El alcalde Saúl Cano Hernández, en uso de la palabra, recordó una de las gestas más importantes del país, como la de los cadetes de Chapultepec. Su hazaña ha causado asombro y admiración en el orden entero. Unos invernos jóvenes, suelos, adolescentes aún, inexpertos cadetes del ejército, supieron combatir como los más valientes soldados durante horas, deteniendo el avance y causando sensibles bajas a un enemigo muy superior en efectivos y en material bélico. La defensa del castillo de Chapultepec es, en los anales históricos de México, su más legítimo timbre de orgullo y de gloria. Los Escutia, los Montes de Oca, los Vicente Suárez y sus compañeros dieron un ejemplo al mundo de cómo, no importa qué edad, en cualquier condición debe defenderse el suelo en el que se ha nacido y el territorio en el que ondea la bandera nacional. Señaló que morir por México para ellos fue un honor, por ello se debe honrar su nombre con el ejemplo de trabajar a favor de la patria. Hoy, 168 años después, como nación, nos enfrentamos a enemigos poderosos y letales, no a unos de barras y estrellas, ni de fusiles y cañones. Nos enfrentamos a la inseguridad, a la desigualdad social, a la ignorancia, a la pobreza. Pero también hoy, nuestro país y nuestro estado, cuenta como nunca antes en la historia, con la mayoría, con la mayor cantidad de jóvenes y aunado a ello, estamos también nosotros, los adultos, los ancianos, porque la juventud no es cuestión del cuerpo, sino del espíritu. Llamó a los jóvenes a sentirse orgullosos de su país, luchando por el amor a nuestra familia para salir adelante. Leonel López, Sistema de Noticias.